¿Tus hijos saben que los amas? Dirás, por supuesto, los amo mucho. Sí, pero ¿ellos lo saben? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste y le diste un beso en la frente? ¿La última vez que le dijiste que lo amabas o que jugaste con ellos hasta que les duela la panza de tanto reírse? ¿Cuándo fue la última vez que lo elogiaste y le dijiste que era el mejor? ¿Y si celebraste su cumpleaños, aunque sea pequeño, con sus primos y hermanos? No se trata de darle todo lo que quieran. Es darle lo que necesita. Y si puedes engreírlo de vez en cuando, perfecto. Pero no siempre debes decir sí a todo. Un no de vez en cuando también está bien. Ellos deben entender que si le compras o no le compras, o si le das lo que quieren o no le das lo que quieren, se porten mal o se porten bien, tu amor por ellos no va a cambiar. Por donde vivimos, cada dos veces, dos veces por semana, a veces una vez por semana, pasa un señor que vende elote, maíz o choclo con mantequilla y queso rallado. Es riquísimo, casi siempre lo compramos. Pero ese día habíamos cocinado elote, acabábamos de almorzar y había más en la olla. Pero de repente se escucha la chicharra del elote. Mis niñas se enloquecieron. Papá maíz, papá maíz. Pero si acabamos de comer maíz, entonces dije que no. La mayor, que tiene seis años en ese entonces, tenía cinco, me hizo pataleta. Quiero maíz, quiero maíz. Se dobló como si le estuviera dando calambre. Se tiró al sillón y en eso, pum, golpea a la hermana accidentalmente, la hermana menor. Nada grave, pero la pequeña lloró. La mandé a su cuarto a Sofía y se fue llorando. Y al rato me acerco y escucho que dicen en voz baja, en silencio. Ay, papá, no me ama porque no me compró maíz, porque me porté mal y me voy. Voy a ir de la casa. Entonces entro a su cuarto. Me siento en la patadera de su cama y le pido que si puede sentarse para conversar. Accedió y le dije, hermosa, el amor de papá y de mamá no es negociable. Si te portas mal o te portas bien, nuestro amor por ti no va a cambiar. Te seguimos amando igual. Si no te compré, es porque tenemos maíz. Hay mantequilla y queso que puedes comer. Además, que acabamos de almorzar. Ok, papá, me dijo. La abrace, le di un beso en la frente y le recordé que la seguí amando como siempre.